Sin penas, llenita de... Entre Doña Telvina y Chepito suman 213 años de historia. Ellos son dos de los 438 costarricenses que superan los 100 años con buena salud y muchas ganas de vivir. En Parrita, otra mujer se acerca con toda la energía a cumplir 100 años. Aunque los padres de Doña Diana murieron antes de cumplir los 90 años, ella sí recuerda el cumpleaños 115 de su abuelita. Aquí no me ve, yo me levanto temprano, a las 4 de la mañana me levanto del almuerzo de ahí. Ahí voy lavando la ropita poco a poco y hacer mis quehaceres. No me complico mucho la vida, ahí vivo, no me la juego. Lleva 93 años viendo las inundaciones de cada invierno en Parrita. Además mantiene las costumbres de cuando era niña. En el campo como los conejillos ahí brincando, trepándolos a los palos de guayabes, comiendo frutas, comiendo montes. Porque uno me acostumbra a comer picadillos de montes, zorrillos y cuestiones naturales. Y carnes naturales que uno las tenía en la casa, pongamos, las cuidaba en la casa, con solo maíz y trátamos, bananes, cosas así. La alimentación podría ser uno de los factores que hace que los ticos nos hagamos más viejos. Pero además existen otros factores. El hecho de que nosotros tengamos un sistema de salud universal, ¿verdad? Es decir, que cubre prácticamente a toda la población costarricense. La asequibilidad de los servicios de salud, el agua potable, las comunicaciones que tenemos, el tipo de dieta, el sistema de vivienda. La población mayor de 100 años podría romper récords en los próximos días. Más de 11.000 ticos tienen más de 90 años y muchos de ellos gozan de excelente salud. Esto coloca a los costarricenses en un mapa mundial muy particular, las zonas azules. Esta zona las identificó el investigador estadounidense Dan Wendner y su equipo. En ellas viven la mayor cantidad de personas mayores de 100 años en todo el mundo. Están ubicadas en cuatro puntos del planeta. En Cerdeña, en Italia. Las islas Okinawa, en Japón. En Loma Linda, en California. Y en Nicoya, Costa Rica. Los estudios demuestran que el agua de esa área tiene más elementos... Es una agua pesada porque tiene mucho mineral, ¿verdad? Que el tipo de dieta que comen las personas en esas latitudes del país, aunque sea una dieta modesta, está rica de todos los diferentes componentes que hay de una dieta saludable. Según el último corte del registro civil, la mayoría de costarricenses mayores de 100 años viven en la provincia de San José. Sin embargo, muchos de ellos son nacidos en Guanacaste. Esto respalda los estudios de las zonas azules. Los protagonistas de este reportaje nos demuestran que la vejez no tiene por qué ser opaca. Que la juventud y las ganas de vivir se llevan por dentro. Y que a veces la vida, aunque sea muy larga, no alcanza para ser feliz. Y yo...